El día de hoy, junto con el Poli y Bipro, hicimos parte de un focus group para revisar e identificar estrategias de desarrollo para el 2023. Hicimos unas actividades buenísimas que nos permitieron compartir con otras empresas y otras formas de pensamiento en cómo queremos nosotros llevar nuestro desarrollo de las empresas de Bipro en los años venideros. Les recomiendo que junto con el Poli y Bipro, crezcamos juntos. Tuve la oportunidad de compartir con un grupo de colegas del sector de Bipro. Las instalaciones fueron maravillosas, los servicios increíbles y estuvimos trabajando en una co-creación para identificar necesidades y ver el futuro del sector de Bipro. El día de hoy hemos realizado un taller en el que organizamos unas ideas con todos los participantes que pertenecen a la asociación de Bipro. Gracias al Politécnico Gran Colombiano por este espacio. Desarrollamos básicamente inmersión en reuniones 100-100, en donde cada uno de los participantes reflexionan con un modelo, con una construcción y entregan unas ideas a unas preguntas potencializadoras, como por ejemplo, ¿qué sucede si tu empresa desaparece mañana? ¿Qué efecto generaría en nuestro país? Preguntas como estas, generando reflexión desde un modelo individual para luego llevarlo a un storytelling with data, es decir, un modelo compartido en donde todos reflexionan desde una historia. Para que podamos encontrar en el 2023 una estrategia en tiempo real. Corre el 2023 y el sector de Bipro alcanzó una estrategia digital gracias a la metodología Lego Series Play. Agradecemos al Politécnico Gran Colombiano por habernos generado este espacio el día de hoy en el marco del Comité de Formación del Sector. Esto nos permite identificar las necesidades de formación y las competencias que requieren las personas que trabajan en nuestro sector. Politécnico Gran Colombiano